hola a todos el día de hoy en esta cápsula les traemos unos ejercicios de coordinación y agilidad para esto tenemos que demarcar en el piso con cinta en este caso un rectángulo y lo dividimos a la vez vamos a hacer unos saltos diagonales alternando pie izquierdo y pie derecho y lo vamos a realizar durante 40 segundos vamos a dar inicio pie adelante piso pie atrás arriba segundo ejercicio me ubico al lado del rectángulo y voy a pisar dentro de cada cuadro dos veces fuera del cuadro una vez hacemos este ejercicio durante 40 segundos tercer ejercicio voy a pisar dentro de un cuadro y con el otro pie voy a cruzar por detrás siempre alternando pies vamos a hacer este ejercicio durante 40 segundos siempre llevando el pie por atrás fuera del cuadro mientras que con el otro estamos dentro del cuadro para el último ejercicio me voy a ubicar al frente de un cuadro voy a ir al frente al lado y atrás siempre pisando dos veces dentro de cada cuadro lo hacemos durante 40 segundos y a la justicia sonido de nuestro cuadro la y y y Gracias.